Familia García, a todos ustedes, compañero Nos había pedido unas cumbiasitas, vamos a cambiarle poquito por ahí de ritmo Y luego nos ponemos por ahí unas polcas también que nos había pedido por acá, mi compadre Ya dijo, dígame, primo Y luego la seca también se la ponemos, compañero, ya dijo, claro que sí, hombre A eso venimos a complacer a mi gente bonita Ándale pues de cumbiasita para que baile mi gente, lento pero bonito ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las callas de Marbella Bailando esta tamborera En las callas de Marbella Y ella en la playa Ni yo al lado de ella Y ella en la playa Ni yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Seré Seré ¿Quién la ve? ¿Quién la ve? ¿Cómo dicen? ¿Quién la ve? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si la cubierta esa moza ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan rica presumida? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Y la cumbia? La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado A ver los de Veracruz Suelo, 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 suelo Míralo, 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 míralo a él ¡Eso! ¡Qué bárbaro, primo! ¡Machere! ¡Qué bárbaro! Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Míralo, 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 Me trae todo el día mareado, me trae todo el día mareado, miren nomás esto, hasta parece que llegó la danza de caballitos, la del moño colorado Ándele, ándele, síganle zapateando mi gente, vamos a ponerle música movida por ahí para toda la familia Luna, por ahí para Santos, para toda la raza que nos acompaña Esa noche sus amigos de Comando Norteño, festejando por aquí a Mike Arellano, oiga compadre, y así zapatea mi gente, un, dos, tres, oiga Música Y como bailan las mujeres, a ver las familias, y esta es mi raza bonito, al ritmo de guapango, puro sabinas, la gente que radica en las tejas, los del dulce, un rejuma, puro bonito y amor frisco, hasta Veracruz, Sinaloa Y así se zapatea, mi raza bonita compadre Música 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 A toda la familia por ahí, Arellano, la familia Zoy, a toda la familia hermosa que nos acompañe esta noche Música Presente, oiga compadre Música 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 Y seguimos bailando por cien en los Guarachis, a Guarachis limpio primo, a Guarachis limpio, claro que siga, va por luego, zapatele bonito, venga papá, átele, átele, átele. Mirall y gotilla compadito y son Guarachis que traigo yo y otros se me van a desgastar y son Guarachis que traigo yo y otros se me van a desgastar y juntos se me van a acabar y yo sin ellos voy a quedar, y juntos se me van a acabar y yo sin ellos voy a quedar Y como zapatea mi gente Que sea en ese huarache Estos baraches que traigo yo Estos se me van a desgastar Estos baraches que traigo yo Estos se me van a desgastar Estos se me van a acabar Y yo sin ellos voy a quedar Estos se me van a acabar Vamos a bailar al ritmo de Tecolotito Y de estas grabaciones Estos se me van a bailar al ritmo de Tecolotito Estos se me van a bailar al ritmo de Tecolotito Y eso que bonito Y así se disfruta la música en salina Primo Primo Y que siga el huarache Que siga el zapato Que siga el tacolazo Por ahí bien bonito La música del repertorio Con grabaciones Comando Chalea Esto parece que anda en Río Grande Sacateca Y un saludo por ahí para todas las chiquitas fija Y así se me van a bailar al ritmo de Tecolotito Que siga el que siga ¿Cómo dice bonito? A ver las mujeres a ver para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para bailante Para bailante Para bailante Para bailante Para bailante Para bailante Los amiguitos así bailan en ellas No, mi amorita André André Y andré Y vamos a bailar como se baila en Zacateca Y andré Y andré Y vamos a bailar como se baila en Zacatecas Y andré Y y y y y y y ¡Vuelve a la propia Javi! ¡Suscríbete al canal! ¡Ándale, sí! ¡Ándale, por ahí unos zapateaditos bonitos! ¡Qué es eso! ¡Qué chido, compadre! No nos vamos a descansar, nos habían pedido un tema, compadrito, se llama Sentimiento de Dolor. Después de ese tema viene por ahí el DJ Héctor Sonido Arellano, compadrito, tomamos un descansito. Pero vamos a poner este tema por ahí que nos habían pedido nuestra gente. Sentimiento de Dolor y nos tomamos un descanso, compadre. ¡Ándale, pues, de los temas norteños, pa' que grite mi gente y tome cerveza o champán o tequila! ¡Lo que traiga, compadre! ¡Oye! ¡Ay, pa' Brasil con Montoya! ¡Ay, pa' Brasil con Montoya! Por creer, compadre. Por creer al del amor hay un sentimiento. Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y será mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y será mejor morir Por arriba Salinas, compadre Como Río Grande Y mi gente por acá de Dallas, Texas, oiga Oiga, mega Paz Arellano Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Me hubieras abandonado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y será mejor morir Con permiso Nos tomamos un pequeño descanso Regresamos en un momento más Sus amigos de siempre Comando Norte Muchas gracias No se vayan, no se vayan Regresamos Y se queda con sonido arellano Tito y Héctor La cosita Si te quedaras hoy A mi lado para siempre Si te quedaras hoy Fuera por amor Si te quedaras hoy Te daría todas mis fuerzas Te daría lo mejor Este corazón Si te quedaras hoy Soy a días en mi alma Y juramento de amor Para la eternidad Ya no tengas miedo De este amor que yo te ofrezco Sé que lo que siento Lo sientes por igual Quédate a mi lado Quédate a mi lado Y que sea para siempre Si te quedaras hoy Se hallarías en mi alma Y juramento de amor Para la eternidad Para la eternidad Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Y que sea para siempre Mañana Mañana te llevaré Mañana te llevaré Al altar Al altar Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy Si te quedaras hoy